23 de noviembre, pero de 1973, muere el compositor mexicano José Alfredo Jiménez en la Ciudad de México. Fue un cantante y compositor mexicano, creó una gran cantidad de temas, principalmente rancheras, guapangos y corridos, todos ellos reconocidos por su calidad y su sencillez armónica, melódica y lírica. Asociar la producción de José Alfredo Jiménez con la bebida y la parranda es inevitable, pues llegó a alcoholizarse. Las canciones de José Alfredo son explícitas. La pena amorosa encuentra un refugio directo en la copa de tequila o en toda la botella si es necesario. El alcohol se plantea como un recurso de aceptación del destino y la cantina se consagra como un confesionario. José Alfredo Jiménez obtenía su inspiración de sus propias vivencias, las cuales plasmaba en sus letras con sencillez y claridad. Su principal inclinación al escribir eran las desventuras amorosas. Existen muchas canciones que dedicó a las mujeres quienes fueron sus compañeras sentimentales y a su esposa Paloma, para quien compuso Paloma Querida, la cual estrenó llevándosela como serenata el 17 de diciembre de 1949 según sus propias palabras. José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973 a la edad de 47 años, a consecuencia de la cirrosis hepática que padecía desde años atrás. Sus restos descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Caminos de Guanajuato. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Bueno, pues esto es de José Alfredo Jiménez, qué barbaridad, hay que recordarlo inmediatamente.